¿Qué es el sistema financiero? Lo que quiero decir, no he hablado de este tema, se va años. Se supone que en la democracia representativa, en definitiva hay una definición que intenta representar la mayoría de lo que la gente vota. La ley de la marihuana es un producto del parlamento, porque apenas se mandó una frase, y fue una construcción que hicieron particularmente los señores diputados. Se aprobó. A lo largo de los años me cansé de decir que no hay ninguna adición buena, que no creo que el consumo, salvo la del amor, se la dejo aparte. Si la bebida, el cigarro, la marihuana, yo no entro en la novela de que es bueno, pero es innegable que hay un mercado que existe y que es ilegal y que tenemos dos problemas, el consumo de la droga y el narcotráfico, que a esta altura creo que es peor que la propia droga. Decidimos dar este paso, pero lo decidió el parlamento, y hay que respetar al parlamento. La alta burocracia financiera tiene que encontrar un camino para respetar lo esencial de la democracia, una decisión de la mayoría del parlamento. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Porque hay una filosofía atrás de esto. Entonces, no puedo creer de que no exista. Yo no tengo ninguna fuerza fuera del parlamento, pero si esto queda trancado, se va a trancar el parlamento. No va a salir nada, porque no se puede permitir que no encuentren una solución. Ahí está la red de pago, hay otros mecanismos. No puedo creer, y si no pueden encontrar, que se vayan y que vengan gente que tenga capacidad de encontrar una salida. ¿Por qué? Hay empresarios que llevan años renegando con la cantidad de obstáculos que han tenido. El problema es que hay una cabeza financiera, no es solo el Banco de la República. Todos los que pueden incidir tienen que encontrar una solución de esto. No puede ser que se pueda vender droga clandestinamente y que las farmacias legalmente no puedan. Mujica, el presidente del Banco Central es el mismo en su gobierno que en este gobierno. El presidente del Banco Central, vayan a hablar con calzada. En su momento no lo era y fue consultado. Vayan a hablar con calzada. ¿A usted nadie le dijo que iba a existir esta dificultad? Cuando usted era presidente nadie le dijo que había una normativa... No me tenían por qué decir a mí. Había un equipo que estaba trabajando, el responsable era calzada. Hablen con él. ¿Por qué no vio esto? Yo no estoy enojado. No está enojado con calzada. ¿Por qué dice que vayamos a hablar con calzada? Porque es el actor principal. Calzada y Romani dicen que dentro de la comisión que estaba trabajando estaba el Ministerio de Economía y que en ningún momento nadie les advirtió a ellos que esto podía pasar. Pero ahora llorar al cuartito. Esto tirá la pelota para atrás y va a pasar esto. Ahora lo tienen que arreglar. Tienen que inventar una salida. Ese es el pasarse al euro, no sé. Pero tiene que haber una salida. Porque no puede ser que se pueda trabajar clandestinamente, olímpicamente, ganar más de 100.000 pesos por mes con una boca en cualquier lugar y que una farmacia no pueda vender legalmente. Es contra el sentido común.